¿Qué está ocurriendo en el seno del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Es verdad que el Gobierno ha dado orden de suspender la vigilancia a sectores del separatismo vasco y catalán que mantienen su pretensión de llevar a la práctica del futuro la ruptura unilateral de nuestra integridad territorial? ¿Es cierto que se ha ordenado la retirada de efectivos del CNI del País Vasco y Cataluña? Estos son solo algunos de los interrogantes que el Gobierno debería aclarar de manera inmediata y no dar la callada como única respuesta como ha ocurrido hasta la fecha. Unos interrogantes que no son fruto del azar ni de la mera especulación, sino que traen causa de informaciones de varios medios de comunicación que citan fuentes internas de los propios servicios de inteligencia y que todas sus señorías han podido leer estos días. Les leo algunos titulares. La nueva directora del CNI suspende la vigilancia al independentismo catalán y vasco por orden de Sánchez. Moncloa retira del País Vasco agentes del CNI. Los servicios de inteligencia dejan de investigar a los grupos radicales herederos de ETA y en Cataluña bajan al mínimo sus efectivos contra el separatismo rupturista. División entre la Moncloa y defensa por el traslado de agentes del CNI. Indignación en el CNI por la retirada de agentes en el País Vasco y Cataluña. La expulsión del CNI en el País Vasco desactiva las causas judiciales contra los exjefes de la banda terrorista ETA. La expulsión del CNI.